Y seguimos aquí en las mañanas de Gestión AIQ Radio y en los próximos minutos vamos a hablar del presente y futuro de una formación importantísima aquí en nuestra región como es Esquerra Unida y para ello ya se encuentra con nosotros su coordinadora aquí en el País Valencià, Rosa Pérez, muy buen día. Muy buen día. Y también el coordinador de la comarca que es también concejal de Esquerra Unida en Santa Paula, Samuel Ortiz, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, empezamos por ti, Rosa, porque fue hace no mucho, un par de meses cuando fuiste elegida. 28 de abril. Pues hace eso, casi dos meses y queríamos saber un poquito cómo ha ido esa toma de riendas de la formación hasta ahora. Pues bien, estamos fortaleciendo la organización, estamos marcando ya las líneas de futuro, evidentemente es fundamental para nosotros volver a las Cortes en el año 2019 y ahora estamos volcados en fortalecer las estructuras, un trabajo de comunicación, darle apoyo a nuestras estructuras municipales. Nosotros hemos de decir que Esquerra Unida está presente en muchísimos ayuntamientos del país valenciano y estamos apoyando esas estructuras y marcando ya los objetivos de cara al 2019, que hay triple cita electoral, europeas, autonómicas y municipales y trabajando ya de cara a esas fechas y bueno, trabajando también por sumar. Nosotros siempre decimos que Esquerra Unida lleva en su ADN la confluencia y de hecho, pues bueno, el pasado domingo finalizó el referéndum en el que, bueno, de momento hemos mostrado nuestra voluntad de confluir con otras fuerzas políticas, entre ellas Podemos, de cara a estas tres citas electorales. Efectivamente, eso fue una de las últimas noticias relacionadas con Izquierda Unida, eso con respecto a Podemos, pero con respecto a otra fuerza de izquierdas como es Compromís, ¿también tienen la intención de ir de la mano? A ver, nosotros desde Esquerra Unida lo dijimos muy claro prácticamente después del 28 de abril que nuestro objetivo era construir un bloque histórico de cambio, lo más amplio posible y que nos gustaría haber editado un pacto mucho más amplio donde también entrar a Compromís. Compromís de momento, pues la voluntad que tiene no es la de confluir, nosotros desde Esquerra Unida tenemos, bueno, pues los brazos abiertos a que esa confluencia fuera posible, pero bueno, si ellos al final optan por no, pues bueno, lo haremos lo más amplio que podamos con el resto de fuerzas políticas. Antes de seguir preguntando a Rosa Pérez por esos planes de cara a las municipales, a las autonómicas, sí que queremos saber con Samuel Ortiz, recordamos coordinador comarcal de Esquerra Unida, ¿cómo están yendo las cosas? Efectivamente, tiene presencia en importantes municipios de nuestras diferentes comarcas alicantinas, pero de cara a 2019, ¿cómo lo ve? Bueno, pues estamos por fortalecer la base, ¿no? Y para eso los ayuntamientos son imprescindibles y a pesar de no estar en las Cortes desde 2015, estamos en muchos más ayuntamientos y creo que Esquerra Unida ha contribuido a cambiar la vida cotidiana de mucha gente en el País Valenciano. Y en esa estrategia política de fortalecimiento de las bases, ¿no? Y la formación y hacer ver que Esquerra Unida está presente, Elche es fundamental. Y para eso un poco queremos fortalecer desde la comarca, nuestro grupo en Santa Pola, en Creviente y en Elche, fortalecer esa visibilidad, comarcar y, cómo no, ser protagonistas en las próximas elecciones. A día de hoy sabemos, damos por hecho que en Alicante, con el propio Miguel Ángel Pavón y el resto del equipo, en Santa Pola, con usted, se van a presentar, pero en Elche, como es una icónita, le preguntamos, ¿también se da por hecho que se vaya a presentar en coalición o en solitario o como sea de cara a 2019? Bueno, por ahora tenemos el espacio marco que es Unidas. Somos Unidas y a partir de ahí, después de Unidas, vendrán todas las confluencias o todas las agrupaciones que quieran, en base a un programa de transformación social, todas las que quieran estar, estaremos. Esquerra Unida va a estar en esa confluencia y en ese programa transformador y a partir de ahí estaremos con todas aquellas que quieran colaborar con nosotras en un programa, pues eso, de radicalidad democrática y, sobre todo, en base a puntos que puedan cambiar la vida cotidiana de la gente. Y aquí en la comarca tenemos mucho trabajo por hacer, tanto en Elche, como estamos haciendo en Santa Pola y, cómo no, en Crevillén. Y creo que esa va a ser nuestra fortaleza. Y Esquerra Unida es más necesaria que nunca para llevar a cabo esos programas alternativos y de transformación social. Y de otra comarca, no sé si tiene competencias, pero sí que nos interesaría, porque también nos escuchan desde la Vega Baja, desde los distintos puntos desde donde tenemos emisión, ¿cómo se presenta ese 2019? Pues, justamente hace unas semanas tuvimos una convivencia con la militancia de toda Esquerra Unida, más de un centenar de personas compartiendo espacios, generando, digamos, relaciones sociales, humanas, ¿no?, como debe ser la base social de la izquierda, humana y solidaria. Y con la Vega Baja nos llevamos muy bien. Y tenemos proyectos en común, ¿no?, como fue lo de los residuos, ¿no?, que nos preocupa a todas las comarcas del sur del país valenciano. Y, justamente, estamos en muy buena onda, muy buena coordinación con Esquerra Unida de la Vega Baja, que tiene una presencia en muchos municipios y son realmente bastante potentes, ¿no?, con un programa y muy firmes a la hora de llevar sus políticas. Y son muy compañeros. Y, Vais, Vinalopo y Vega Baja, estableceremos, junto con otras comarcas, una alianza política que es lo que nos une, el internacionalismo y las relaciones entre comarcas, ¿no? Volvemos de nuevo a Rosa Pérez. Recordamos, es la máxima responsable de Esquerra Unida, aquí en el país valenciá, para preguntarle, teniendo en cuenta que es diputada provincial por la Diputación de Valencia. ¿Qué opinan también de estas administraciones, bueno, pues, provinciales, teniendo en cuenta que aquí en Alicante vemos que se suceden los escándalos, se está gobernando actualmente el Partido Popular, hace una especie de rodillo con un exdiputado de Ciudadanos, se está llevando a juicio los determinados presupuestos. Y seguimos con cierta inquietud lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué opina de las diputaciones en sí? A ver, Esquerra Unida siempre lo ha dicho y lo seguimos planteando. Nosotros estamos en contra de las diputaciones y nos parece que deberían desaparecer. Nosotros estamos por otra manera de vertebrar el territorio, como es la ley de comarcalización. Ahora bien, mientras las diputaciones estén ahí, pues, nosotros formamos parte como diputados. En el pasado yo estuve, precisamente, en la oposición durante cuatro años. Fui la denunciante del caso Taula y denunciamos, precisamente, pues, bueno, el clientelismo y, bueno, la corrupción que había en esa institución y que, además, pues, bueno, no tenía ningún tipo de transparencia. Ahora estamos en otro tipo de diputación, en la Diputación de Valencia y que, bueno, que establece las ayudas de una manera totalmente diferente. Se acabaron los convenios singulares donde, bueno, pues, iban a ver al jefe del cortijo, por decirlo de una manera, y se establecían así. Ahora estamos totalmente en proyectos de libre concurrencia, donde los ayuntamientos tienen, en función de sus necesidades y en función de lo que quieren hacer en su municipio. Y, bueno, evidentemente, la Diputación de Alicante sigue, pues, siendo como era la Diputación de Valencia en la legislatura pasada, ¿no? Mucho, pues, bueno, del cortijo, dando las ayudas a quien considera y que, evidentemente, tiene que tener una libre concurrencia. La Diputación, mientras exista, mientras no desaparezcan, pues, son un ayuntamiento de ayuntamientos y lo que tienen que hacer es ayudar a los ayuntamientos, precisamente, a tener una mejor financiación y a tener más competencias. Y a eso se deben dedicar, precisamente, las diputaciones, a servir a la Administración, que es la más cercana a la ciudadanía, porque la Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Cuando un vecino o una vecina tiene un problema, va a su ayuntamiento y, por lo tanto, tienen que tener la mayor dotación posible. Y las diputaciones, que es verdad que tienen una solvencia económica mayor y que, de hecho, incluso en Valencia, pues, la Diputación de Valencia es más solvente y llevamos proyectos adelante más que algunas consellerías, pues, a lo que debe de dedicarse es, precisamente, a servir a los ayuntamientos para que puedan dar un servicio a la ciudadanía y no a que sean cortijos en los que se reparten las ayudas y los convenios singulares en función de los criterios políticos o personales del presidente de turno. También queríamos saber su opinión ya, Toro, pasado de esa cierta polémica que hubo, precisamente, con David Rodríguez de Esquerra Unida por ese viaje sufragado a tierras cubanas que se llevó a la justicia. Finalmente lo ha tumbado. Ahora ya, teniendo en cuenta que era el coordinador general de la formación en el país valenciano, ¿qué opina de todo esto? Bueno, yo creo que Esquerra Unida tomó las decisiones que tuvo que tomar en su momento y, de hecho, pues, bueno, David Rodríguez ya no es el coordinador y, bueno, yo creo que, bueno, que nosotros siempre hemos sido un ejemplo en determinadas cuestiones y que ahí, pues, volvimos a serlo. Queríamos, ya para ir acabando, centrarnos un poquito en el Consejo porque yo creo que fue unánime en el 2015 cuando Esquerra Unida se quedó sin representación por parte de los partidos de izquierda, eso sí, la valoración que se hacía del buen trabajo que habían realizado en la oposición en los años duros del Partido Popular, muy buen trabajo, según nos decían desde el PSOE, desde Compromís y desde algún que otro partido a título, eso sí, particular. Sin embargo, se quedaron sin representación. Ahora, por lo que leemos, ciertas encuestas les dan quizás un regreso de nuevo al Consejo, pero antes de saber si usted quiere presentarse o no para ser la candidata a presidenta de la Generalitat, hagamos una valoración de estos tres años y pico de parte del Botanic. A ver, nosotros siempre decimos que fue muy injusto habernos quedado fuera y sí que es verdad que en un momento determinado se pudo ocupar nuestro espacio electoral, pero en ningún caso nuestro espacio político, por eso yo creo que las encuestas en estos momentos nos dan mejores resultados porque estamos un poco recuperando también ese espacio electoral. Yo creo que Esquerra Unida falta en ese pacto de Botánico, o sea, se nota la falta de Esquerra Unida en las Cortes, hay que pensar que nosotros, Esquerra Unida siempre ha estado presente desde el 79 y que hemos sido claramente un referente de izquierdas y que, bueno, que se ha notado la falta de Esquerra Unida y evidentemente la falta en el Botanic. Nosotros valoramos desde Esquerra Unida positivamente algunas cuestiones del Botánico, por ejemplo, como ha sido la reversión del Hospital de la Ribera, pero creemos que en otras cuestiones se debería haber transformado más. Un poco en la línea de lo que comentaba Samuel, nosotros siempre lo decimos, que en los ayuntamientos en los que Esquerra Unida participa del Gobierno se nota claramente nuestras propuestas de transformación democrática, que pensamos que en el Botanic se debería haber ido más allá. Nosotros pensamos que se debería haber levantado las alfombras, nosotros fuimos clave desde Esquerra Unida en nuestra lucha contra la corrupción, tanto en las Cortes como en la Diputación de Valencia, muchos casos de los que se están investigando ahora han sido denunciados por nosotros y que, bueno, pues pensamos que, bueno, en participación de Ciudadana, políticas de memoria democrática, en la Diputación, yo soy la diputada de memoria histórica, que se han llevado, o sea, las políticas que estamos llevando desde allí son mucho más profundas que las que ha llevado, por ejemplo, la Consellería de Justicia, porque tenemos esa sensibilidad. Por lo tanto, pensamos que, bueno, que el Pacto del Botánico tiene cuestiones positivas, pero que ha faltado Esquerra Unida ahí con claras posiciones de transformación que quizás hubieran sido fundamentales. ¿Y con respecto a la pregunta que anticipábamos de si se ve como candidata? Bueno, yo creo que no estamos en estos momentos todavía en esa situación. Imaginábamos que nos diría eso, pero con ganas al menos, o cree que se va apartada y va a dejar algún compañero o compañera. Bueno, yo creo que eso será algo que colectivamente tengamos que decidir, evidentemente. Yo siempre tengo ganas de trabajar y en lo que decidan mis compañeros y mi compañera es mi propia organización. ¿Qué tiempo manejan? Cuatro o cinco meses. Ahora lo que se trata es de trabajar por las confluencias, ver cómo vamos a concurrir a esas elecciones. Ahora estamos trabajando en eso, eso es lo fundamental. Hemos mostrado en nuestro referéndum la voluntad de confluir con otras fuerzas políticas, vamos a materializar eso y lo de las candidaturas será una cuestión posterior. Rosa Pérez y Samuel Ortiz, coordinadora general y coordinador comarcal de Esquerra Unida, muchísimas gracias, espero que vayan muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.